La 47 flotilla de Irán, compuesta por el destructor Alborz, y el buque de guerra logístico Buser, ha zarpado del puerto de Bandarabas, rumbo a Oman. Desde ese país árabe, los buques de guerra seguirán su ruta hacia el Golfo de Arden, y las aguas internacionales del norte del Océano Índico. Al mismo tiempo, la 46 flotilla, compuesta por el destructor Sabahán y el buque de guerra logístico Laban, debe regresar a Irán después de completar una misión de dos meses, para asegurar las rutas navales y proteger buques mercantes y petroleros, en el Golfo de Arden. La 47 flotilla de Irán ha salido a las aguas, en medio de la escalada de tensión en el Golfo Pérsico que empezó este 5 de junio, cuando Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes y Bahrein, suspendieron sus relaciones diplomáticas con Qatar. Irán es un aliado de Qatar, al que presta apoyo durante la crisis diplomática. El Golfo de Arden es una región en la que coinciden múltiples amenazas a la seguridad. Recientemente varios buques resultaron atacados en la zona debido al actual conflicto en Yemen entre el gobierno respaldado por Arabia Saudita y los UTIES alineados con Irán. Paralelamente, el domingo 11 de junio, Teherán envió a Qatar 800 toneladas de alimentos, por vía aérea y marítima, superando el bloqueo establecido por otros reinos del Golfo Pérsico.